Perú, Perú, más Perú que nunca. Cómo la había salvado el argentino, eh. ¡Estoy haciendo! ¡Sí ha llegado! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué puntazo! ¡Continúan! ¡Francesco de la Cruz, también! ¿Cómo puedes llegar a eso, tío? ¡Pero, Alfredo, qué locura es esta! ¿Qué locura es esta? ¿Cómo puedes llegar a ese globo? ¡Franchesco, qué tal! ¡Le van a dar a Rafa bien, Francesco de la Cruz! ¡Le ha salvado! ¡Punto! ¡No! ¡Ahí está! ¡No me lo creo! ¡No puede ser! ¡¿Qué es esto?! ¡Otro lado, otro lado! ¡Otro lado, otro lado! ¡Ha llegado! ¡Ha llegado! Segundos para la gloria. Ha pasado una cosa muy rara con el marcador en este partido. Tiene que llevar las armas… Pega en la mesa y luego le pega en el ombro. Sí, no sabe. Mira cómo se queda Aaron Goodman. ¡Yan, que llega! ¡España tiene medalla, Alfredo! ¡Ay, ay, te dan, ay, te dan! ¡Yan, que nos ha llegado! ¡Qué tenemos! ¡Ay, a ver! ¡A ver! ¡Están durdidos! ¡En el último momento! ¡Están durdidos! ¡Están durdidos! ¡Están durdidos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Están durdidos! ¡Están durdidos! El coche por primera vez se pone a la izquierda de ese Volkswagen. A ver cómo lo mueves, a ver dónde pasa. Se queda en el... Cristal, cuidado, no estamos viendo nada. El coche que está ya entrado mucho en juego, ¿eh? ¡Vaya el coche! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Perú, campeona del mundo! ¡Vamos! ¡Por Perú! ¡Aplausos! ¡Aplausos!